Tengo un carrito que se llama Pichirilo, Pichirilori, Lorilo, Pichirilori, Lora. Es como un niño que se enoja y no camina, ni na, ni na, ni na, ni pa'lante ni pa' atrás. Ya no tengo corazón, ya no me aguanto, ya estoy loca de pensar dónde andarás. Ya mis ojos de llorar no tienen llanto, mientras tanto sepa Dios con quién estás. Me da rabia de querer como te quiero. Si yo misma ya me tengo compasión, que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo. Pero vuelves y te arranco el corazón. Aquí yo parciéndome el alma, allá tú gozando. No señor, yo no me casaré, así le dijo al cura y así le dijo al juez. Ay, no, 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 señor, yo no me casaré, estoy enamorada, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es puro vacilón. No puedo hallar el amor consentido, que sea la dicha de mi corazón. Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un calor. Hay muchas mujeres chapeadas, chapeadas, pero si le llueve se ponen chorreadas. Igual que limones se ven si se bañan, pobrecitos hombres, cómo los engañan. Como monumentos se ven por las calles, pero de cerquita se ven los detalles. Tienen cada truco de transformación, de noche son rubias, de día torna sol. ¿Qué vamos a hacer si la moda es esa? Vienen alteradas de pies a cabeza. ¿Qué vamos a hacer y ya no hay salvación? Vivir de ilusiones, pobre corazón. Hoy en día la moda se ha vuelto una fiebre, si no se está andando el gato por liebre. Dicen que se cortan el pelo a la france, casi estoy seguro que es por no peinarse. Parecen escobas toditas tuzadas, y las pobrecitas se ven reteahumbradas. Se ponen pestañas de cualquier color, y en vez de las cejas, rayas de carbón. Hay mujeres, que mujeres, quien comprende sus razones, cuando se habla de traiciones de mujeres, hay que hablar. Híjas de la mala vida, siempre contra la corriente, si ni el diablo las entiende, que se vayan a volar. La mujer se hizo pa'l hombre, y el hombre pa' las mujeres, pa'l gallo los esbolones, pero los cuernos para los bueyes.